Mensaje de Monseñor José Luis Azuaje Ayala al Pueblo Zuliano Muy queridos hermanos y hermanas, estamos sumergidos en una nueva semana de cuarentena una semana que es acompañada por la Pascua del Señor, Señor Resucitado que nos va orientando, ya el domingo pasado estamos celebrando o celebramos el día del buen pastor, Jesús como buen pastor que guía, orienta, acompaña a su pueblo nunca lo abandona, sino siempre está presente, actuante, en bien de buscar todo aquello que le favorezca para su vida y sobre todo una vida digna y es eso lo que tenemos que ratificar en esta semana en la cual también asumimos nuestra vida desde un contexto familiar desde un contexto como iglesia doméstica muchos de ustedes dirán, pero bueno, hasta cuándo, cómo, qué hacer respuestas, tantas respuestas no tenemos, no tenemos tenemos más preguntas que respuestas todos nos hacemos miles de miles de preguntas qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a actuar cuando ya poco a poco pues vayan dando causas de devolver a la sociedad, etcétera son muchas preguntas, que es interesante hacerlas e ir poco a poco sin angustia tratando de obtener alguna respuesta desgraciadamente esta pandemia ha acompañado al pueblo venezolano con situaciones bien lamentables las situaciones de falta de alimentación falta de recursos, de quiebres, de muchos establecimientos no hay gasolina, falta de energía eléctrica, etcétera todo lo que vivimos diariamente y eso agrava muchísimo más la situación ahora, realmente la gran riqueza que tiene el pueblo venezolano somos cada uno de nosotros como personas somos cada uno de nosotros como seres humanos que hemos cívicamente atendido a este llamado por salud, tanto personal como también familiar y comunitaria y hemos tratado de hacer lo mejor que está en nuestro alcance para ser responsables todos especialmente responsables por la vida de los otros cuidando la vida personal así que les animo a seguir adelante estamos haciendo todo lo humanamente posible la iglesia lo está haciendo para ayudar a aquellas comunidades más necesitadas no tenemos, como dicen los apóstoles no tenemos ni oro, ni plata, ni nada solo tenemos una gran voluntad de servicio así que mis hermanos, seguir adelante y que el Señor cuide de cada una de nuestras familias y cuide también de todas las instituciones que están haciendo el bien que Dios los bendiga mensaje de Monseñor José Luis Azuaje Ayala al pueblo zuliano